¿Qué tal? Ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. Qué gusto poder saludarlos el día de hoy. Feliz martes ya para todos ustedes. Yo soy Jade Yáñez y bueno, ya le tengo listo todo el reporte a detalle como cada tarde, cada noche, solamente aquí en la imagen del puerto. Y bueno, el día de hoy aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas ya comenzó los efectos de este sistema frontal número 4 aquí en nuestra ciudad. Y bueno, al momento se está presentando una temperatura de 19 grados centígrados. Se está presentando también alguna llovizna aquí en diferentes puntos de nuestra ciudad, de nuestra zona sur de Tamaulipas. Y está presentando también una humedad con el punto de rocío en 15 por ciento y la presión atmosférica se está manteniendo algo elevada, 1,020 milibares. Le recordaba el día de ayer que cada que está previo a llegar a un sistema frontal, las presiones atmosféricas suelen disminuir y ya cuando está en punto este frente frío, las presiones se estarán incrementando como es el caso 1,020 milibares. Así que bueno, tomen en cuenta esta información para que tome mucha precaución. El viento se mantiene a una velocidad con evento norte de 32 kilómetros por hora, con rachas que están alcanzando hasta los 57 kilómetros por hora ya a esta hora de la noche. Y la visibilidad se mantiene a una distancia de 21 kilómetros. Vamos a conocer la información que está pasando en nuestro país para dar detalle a todo lo que está ocurriendo en gran parte de nuestro país. Y bueno, aquí tenemos varios sistemas que se están presentando en conjunto en nuestra República Mexicana, como lo es este frente frío número 4, que bueno, ya se encuentra desplazándose toda la frontera del noreste de nuestro país y se dirige también a todo el litoral del Golfo de México, que estará en interacción con el desplazamiento de la zona tropical número 27, que también estará en interacción con toda la inestabilidad proveniente del Océano Pacífico, que es una zona de posibilidad a desarrollar un sistema de mayor categoría en los próximos días, que es un 90%. Y bueno, todos esos sistemas en conjunto estarán ocasionando lluvias importantes para el litoral del Golfo de México, lo que es Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, parte del centro del país, Tlaxcala y también hacia Oaxaca y Chiapas, lluvias importantes que se estarán presentando esta noche y también para el día de mañana. Y bueno, también tenemos ese sistema de canal de baja presión, que usted sabe que es lluvias y también favorece a nublados, que también está en interacción con esos sistemas y también por toda la humedad que ingresa proveniente del Océano Pacífico, como usted puede ver, y estarán también ocasionando lluvias por parte del sector del noroeste, se estará hasta el centro del país y también parte del oriente estarán lluvias importantes, en conjunto con todos estos sistemas que están pasando en nuestro país, pues seguirán con lluvias para esta tarde y también para el día de mañana. Y bueno, vamos a conocer la siguiente imagen. Para el día de mañana, ese frente frío ya se estará ubicando en la península de Yucatán y su más aire frío, que es toda esta parte que podemos observar, es la que viene justamente detrás del sistema frontal, es la que seguirá causando evento del norte para el litoral del Golfo de México, como lo es Tamaulipas y Veracruz, rachas que estarán intensificando de que puedan alcanzar de 80 a 100 kilómetros por hora y también hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, estarán teniendo rachas de 50 a 60 kilómetros por hora para el día de mañana y bueno, en combinación con los sistemas que le acabo de mencionar, como es el paso de la onda tropical número 27, seguirá con lluvias importantes, podemos ver esta línea delimitada en color amarillo, lluvias que estarán principalmente intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, también para Campeche, Yucatán y para todo lo que es el litoral del occidente del país, como lo es Jalisco, Michoacán y también parte de Oaxaca y Chiapas para el día de mañana, lluvias intensas, lluvias torrenciales que estarán incrementando en el transcurso del día y bueno, para este fin de semana muy posiblemente esta zona de inestabilidad, pues ya se está absorbiendo, la onda tropical número 27, es por eso que estará intensificando en los próximos días y para este fin de semana ya tendremos un nuevo ciclón tropical que estará bueno justamente frente a las costas de Oaxaca, Chiapas y posiblemente hacia las costas de Jalisco, que bueno, esto seguirá causando inestabilidad y lluvias importantes para todo lo que es el sector del occidente de nuestra República Mexicana. Y bueno, esa es la información general que está pasando en nuestro país, vamos a conocer cómo está marcando el termómetro al momento aquí en nuestro estado. Para Tampico, bueno, al momento tenemos una temperatura de 19 grados centígrados, Reynosa marcando el termómetro y hay una temperatura muy fresca en la frontera norte de 13 grados, para Matamoros 12 grados y Nuevo Laredo 16 grados centígrados. El día de mañana estarán amaneciendo con temperaturas muy agradables, mínima de 12 grados y máxima de posiblemente 22, 23 grados centígrados, pero en el transcurso del día estará saliendo el sol para la frontera norte de nuestro estado, mismo lo que pasará para la frontera marina, que al momento se mantiene una temperatura de 16 grados centígrados, Ciudad Victoria al momento marcando el termómetro 15 grados, que para el día de mañana también estarán amaneciendo con una temperatura entre 14 y 16 grados centígrados y bueno, estará cielo mayormente nublado en gran parte del día mismo, lo que pasará para Ciudad Mante, que al momento marca una temperatura de 18 grados centígrados. Vamos a conocer el pronóstico para los próximos cinco días aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas y bueno, para el día de mañana estaremos amaneciendo con una temperatura aún más agradable, 19 grados centígrados, continuamos también con posibilidad de precipitaciones para el transcurso de esta noche, madrugada y primeras horas del día de mañana aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas, así también como evento de norte, primeras horas del día de mañana y una temperatura máxima que podamos alcanzar el día de mañana de 26 grados. Para el día jueves también estaremos amaneciendo con condiciones muy agradables, muy favorables, mínima de 17 grados centígrados, pero estará el cielo parcialmente soleado y en gran parte del día y la máxima será solamente de 23 grados. Para el día viernes seguiríamos en condiciones también muy agradables, pero ya tendremos la presencia del sol en gran parte del día, mínima de 17 grados, maxi de 26 y bueno, no hay pronóstico de lluvia al momento para este fin de semana. Y para el día sábado continuamos también con temperaturas muy agradables, cielo parcialmente soleado en gran parte del día, mínima de 19 y una máxima de tan solo 27 grados. Para el día domingo, mismas condiciones, cielo parcialmente soleado en gran parte del día y una mínima de 20, máxima de 28 grados para este fin de semana para que vaya considerando esta información. Vamos a conocer la información solar. Para el día de mañana estaremos amaneciendo en punto de las 7 de la mañana con 29 minutos, con una temperatura muy agradable, 18 grados centígrados, y estaremos despidiendo la luz del sol a las 7 de la tarde con 3 minutos, con una temperatura de 20 grados. Y bueno, el día de hoy estuvimos cumpliendo un total de luz solar de 11 horas con 39 minutos. Y bueno, es aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy Jaya Yais y te recuerdo que como cada noche, visto de Blush Boutique, ellos están ubicados en Plaza Tres Arcos con ropa que te aseguro te va a encantar. Como este conjunto de saco y pantalón en color negro, también lo podrás encontrar en color blanco. Y ya sabes, tienes código de descuento de 10% de descuento, mencionando que ves este noticiero y también mencionando código HADDI. Bueno, es aquí mi pronóstico del tiempo. Que tengas una estupenda noche. No le cambies que seguimos con más solamente aquí en la imagen del puerto.